Ya arrancamos con nuestro primer tema de hoy, un nuevo apagón se registró este lunes dejando oscuras temporalmente al centro y occidente de Venezuela. En la nación suramericana que vive constantes racionamientos de electricidad debido a problemas con la central hidroeléctrica de donde proviene el 64% de la electricidad del país ya va en lo corrido del año 4 apagones de gran magnitud. El último lo recordamos fue el 3 de septiembre cuando 18 estados se quedaron a oscuras. Un nuevo apagón oscurece Venezuela. El corte de luz que se presentó este lunes a las 8 y 10 de la noche hora local dejó sin servicio eléctrico a Caracas y a los estados Táchira, Azulia, Aragua, Carabobo, Anzuategui, Miranda, Guarico, Lara y Vargas. Dos horas después el presidente Nicolás Maduro se pronunció calificando el apagón como un sabotaje de la derecha. Aquí está, sabotaje al sistema eléctrico en vivo y directo. Un cuarto para las 11 de la noche. Nuestro pueblo noble no merece esto, de una derecha fascista. Este sería el cuarto apagón de gran magnitud que ocurre en lo que va de año en Venezuela. El 3 de septiembre la nación sufrió un corte de energía que dejó a 18 estados sin luz. El 27 de febrero fueron 12 estados los que se vieron afectados. Y el 13 de febrero ocho estados sufrieron este mismo incidente. El 4 de abril de este año Nicolás Maduro mandó a militarizar las estaciones eléctricas del país. Vamos a seleccionar los mejores cuadros para prepararlos para ir a un proceso de transformación de todo el sistema eléctrico nacional. Desde ya vamos a vigilar eso. Pero ¿por qué si desde esta fecha están militarizadas las estaciones eléctricas, el gobierno sigue acusando a la oposición de ser la responsable? Esta es la pregunta que surge con el más reciente apagón. Este corte de energía ocurre horas después de que, sin previo aviso, el gobierno venezolano cerrara los pasos en la frontera terrestre con Colombia. La orden tomó por sorpresa a cientos de ciudadanos que viven del intercambio fronterizo, por lo que luego de la prohibición las Fuerzas Armadas habilitaron el paso por media hora para que las personas pudieran al menos regresar a sus hogares. Según las autoridades, la clausura por parte de la Guardia Nacional Venezolana es una medida previa por los comicios municipales que se celebrarán el próximo domingo 8 de diciembre. Inmediatamente las reacciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro no se hicieron esperar. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, fue uno de los primeros en reaccionar en la red social Twitter cuando ocurrió el apagón. El oficialista acusó a la derecha de ser los responsables y calificó la situación de saboteo. Luego de esta falla eléctrica con olor respuesta contundente. No podrá la burguesía parasitaria con el pueblo de Bolívar y Chávez. Y ante los tuits de Diosdado Cabello sobre el apagón, el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, también se pronunció a través de la red social y criticó las explicaciones del gobierno chavista. El país afectado por apagón que genera intranquilidad y voceros del gobierno con declaraciones patéticas. ¿Alguna vez en su vida sean responsables? Vamos a debatir el tema. Saludo desde Caracas, Venezuela. Juan José Molina, integrante de la Directiva Nacional del Partido Avanzada, progresista, exdiputado de la Asamblea Nacional, abogado constitucionalista. Desde esta misma ciudad nos acompaña Germán Ferrer, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social y José Manuel Ayer, doctor en Ingeniería Eléctrica, profesor en la Universidad Simón Bolívar. Señores, gracias por participar aquí en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Señor Molina, voy a empezar con usted y con estas dos orillas con las que nos enfrentamos. ¿Hay una incapacidad del gobierno en estos apagones o un sabotaje de la oposición? Bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Saludos a Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Un privilegio estar en tu programa, Andrea. Saludos a todos. Sí, en efecto, ya el tema eléctrico es un tema recurrente. Desde hace ya 15 años el régimen no ha podido con el tema de lo que fue un gran sistema eléctrico que existió nacional y que lo que se requería era algunas reposiciones y mucho mantenimiento para poder y, por supuesto, desarrollar un poco más el sistema eléctrico. Pero esto todo lo que ha servido, entre lo que han sido decretos, lo que ha sido todo el manejo inclusive de un decreto de emergencia que hizo el fallecido presidente Chávez, que sirvió fue para que se hicieran grandes negocios con el tema eléctrico y eso pues lo estamos pagando ahora los venezolanos y el régimen de Nicolás Maduro pues insiste en que todo esto se debe a saboteos de la oposición. La oposición no tiene acceso a ninguno de los centros eléctricos del país porque están todos militarizados y vemos entonces cómo es una retórica frente a lo que significa pues la incapacidad que tiene el gobierno para darle respuesta eficiente a los venezolanos y vemos entonces cómo en el tema del caso de ayer, pues bueno, a escasamente seis días para las elecciones, pues se le va la luz al régimen y esperamos que de esa manera también se le vaya la luz el día 8 de diciembre. Diputado Ferrer, ya lo escuchó usted, señor Juan José Molina, no hay acceso a los centros eléctricos por parte de la oposición, por lo tanto destacan que haya sido un sabotaje de la oposición a este apagón efectuado el día lunes. Usted, señor, ¿qué piensa? ¿Si hay un sabotaje de la oposición o una incapacidad del gobierno? Sí, para nosotros evidentemente que tenemos que estar pensando que eso puede ser parte de una campaña que implemente la oposición en el sentido de poder boicotear de alguna manera lo que van a ser las elecciones el 8 de diciembre. Sin duda, en este mismo lugar hubo, recientemente hubo un apagón porque se determinó que fue evidentemente provocado y que en este caso hay una investigación y ya lo han determinado porque hubo también un corte de algunos conductores que originaron con este apagón. Sin duda, pues que la investigación que se está adelantando el Estado venezolano, el gobierno venezolano, determinará exactamente cuáles fueron las causas y presumimos que pueda ser igual que la vez anterior, producto de un sabotaje que vaya en todo caso a poner la situación política en Venezuela tal como lo quiere la oposición en el sentido de que haya inestabilidad como ya lo hicieron. Ya han venido haciendo desde hace mucho tiempo como fue el golpe de Estado el 11 de abril del 2002 donde nos dejaron pues sin ninguna posibilidad de que la industria petrolera pudiera servir como siempre ha sido en función de los venezolanos. Por eso consideramos que debemos estar alerta ante estas situaciones para que no vuelva a ocurrir un evento como este que realmente es lamentable y que afecta a todos los venezolanos. Todas y todos los venezolanos se dejan afectados con este tipo de acciones que sin duda pues no dejan en absoluto pues si no resquemores y problemas pues para los que queremos que Venezuela sea realmente un país altamente democrático. Ahora, señor Ayer, bienvenido, gracias por acompañarnos. Resultaba un poco prematuro y no solo del día lunes sino por ejemplo del 3 de septiembre cuando fuese otro apagón masivo en casi 18 estados que el gobierno inmediatamente salga a decir que fue un sabotaje de la oposición. Uno esperaría que tal vez existiera una investigación al respecto y con cuestiones técnicas, explicaciones técnicas, ya fuera incluso si es un sabotaje también puede haber una explicación técnica sobre lo que ha pasado. Usted es experto en ese tema, doctor, en ingeniería eléctrica. Así fuera un sabotaje, ¿cuál podría ser la explicación técnica de lo que sucedió tanto el día lunes como el 3 de septiembre para que el país se quede sin luz? En ambos casos, las explicaciones que se dieron por parte del ministro y el presidente de la república son bastante inconsistentes y calentes totalmente de sentido común debido a que una falla en una línea, por importante que sea, no es causal para producir un colapso eléctrico de las magnitudes que estamos registrando. Cuando ocurre una caída de una línea como esta, que no es un evento fortuito, es un evento que en el caso venezolano, que posee líneas de transmisión sumamente largas, de casi mil kilómetros, debido a que la generación se encuentra muy lejos de los sitios poblados donde hay el real consumo, lo que ocurre es que las protecciones sacan la línea y el sistema se diseña con un criterio que se llama N-1, que ante la pérdida del circuito más crítico, sea un generador, un transformador o una línea, por importante que esa línea, aunque sea una línea troncal, el sistema debe mantener su estructura, debe mantener su rigidez y operatividad. Pero lo que ocurre tanto el día 3 como el día de ayer no es compatible con las explicaciones que están dando, porque una simple caída de una línea o incluso una apertura de la línea no puede ocasionar este tipo de evento que estamos reportando. Ahora, sin embargo, el ministro Chacón dijo que en 30 años nunca había ocurrido una situación como esta en una línea que es la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional, señor Ayer. Mire, yo creo que el ministro desconoce todo lo que es ingeniería eléctrica. La principal falla que ocurre en los sistemas eléctricos de potencia es la caída de líneas a tierra. Tanto el aire haciendo pendulear la línea como diversos desgastes mecánicos en 30 años ocasionan fatiga en los metales que pueden perfectamente producir ese tipo de inconvenientes. Yo le quiero recordar al ingeniero Chacón que ya en el año 2008 no es que se cayó un cable, se cayeron seis torres del sistema de 800 kilovoltios. Él debe ser que desconoce, porque no está metido en el sistema, todo ese tipo de problemas. Pero le vuelvo a insistir que la caída de una línea de transmisión, la falla, aunque hubiese sido en una red troncal, que no lo fue, fue en una red secundaria, no puede ocasionar el colapso de la red eléctrica nacional. Se necesita una segunda razón. En general, eso puede ser por tres causas. O por estar excediendo el sistema de transmisión, excediendo sus límites. O por fallas importantes en el sistema de protecciones que saquen otras líneas en lugar de sacar la línea correcta. O porque la falla dure un determinado tiempo y ocurra otra falla simultánea dentro del sistema. Esas son causas para ocasionar un colapso. Todo lo que nos están reportando de sabotajes son excusas y técnicamente son inaceptables, tanto la del 3 de septiembre como la del día de ayer. En entrevista con el informativo de NTN24, César Quintini, presidente de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería de Venezuela, afirmó que el corte de energía este lunes en horas de la noche se debe a un aumento en la demanda del servicio y no a un sabotaje. En este momento lo que está pasando es que habitualmente a lo largo de los años, generalmente a fines de noviembre, principios de diciembre, hay aumento de carga. Y este año particularmente con la venta masiva que se logró de artefactos electrodomésticos, eso es habitualmente que en pequeña escala, pero contribuyó a incrementar la demanda. Ha ocurrido siempre, lo único que ahora ocurre con mucho más frecuencia, todos los sistemas eléctricos están sujetos a interrupciones, porque no se puede hacer ese sistema que sea 100% costable. Y el ministro del Poder Popular de Energía, Jesse Chacón, manifestó que el apagón era una situación extraña debido a que recientemente se realizaron ajustes a los sistemas y manifestó que llevará las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Hace unos minutos ocurrió una falla precisamente en la subestación de La Arenosa, en la misma subestación donde ocurrió el acto de sabotaje en septiembre. Nos extraña mucho que después de haber estabilizado el sistema, las condiciones en que venía funcionando sin ningún tipo de restricción por limitación en los límites de transferencia, se haya presentado esta falla en la noche cuando no hay problemas entre demanda y generación. Es una falla directamente en los sistemas de la subestación. Vamos a llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias. Nos llama mucho la atención que precisamente se dé en la misma zona donde se dio precisamente el saboteo el 3 de septiembre de este año. Vamos a hacer una pausa y revisamos las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas y que están opinando sobre el tema que hemos propuesto el día de hoy. María Gómez nos comenta, gente quedó atrapada en ascensores hasta cuatro horas. Dios, ¿por qué tanta ineptitud del gobierno? ¿Sabrán qué es gerenciar un país? No. Joan Sánchez, en un país donde hay tanto desacuerdo y corrupción, se puede señalar a cualquiera de atentar contra el gobierno y sus leyes.